Bueno, vaquelo se vale, no está información a mí, no está bien, no está o no está bien, no está bien, no está bien, no está bien. O de la iglesia que me está en el tipo de Kindes. No estamos hablando de 9 hijos. Que se la pasamos. No estamos haciendo qué es lo que estamos hablando. Porque todos estamos con la costumbre. Todos estamos hablando de una situación. Estamos hablando de una situación y dolo una situación, porque estamos hablando de una situación de un niño porque está el niño. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.